Hola, ¿qué tal? Aficionados de la selección, buenas tardes a todos. Los jugadores que he decidido convocar para esta ventana de clasificación para el Campeonato del Mundo del 2023 son Francis Alonso, Jonathan Barreiro, Ferran Basas, Alberto Díaz, Dani Díez, Frank Guerra, Rubén Guerrero, Xavi López Arostegui, Joel Parra, Oriol Pauli, Dani Pérez, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Miquel Salvó, Joan Sastre, Jan Kubasiva. Como veis, es una lista que sigue yendo hacia el futuro. Incorporamos un jugador que no había estado hasta ahora en las convocatorias de la selección absoluta. Como el Josep Puerto, que ya lleva unos cuantos meses actuando con energía, con talento, con progresiva mejora, aunque a nivel de experiencia, en un equipo buenísimo como el Valencia Basket. Y el resto son jugadores que continúan nuestra idea de introducir nuevos jugadores que salen de nuestras categorías inferiores y que están haciéndose hueco en la competición nacional. Tenemos también algún jugador que ya ha estado durante otras etapas y en anteriores convocatorias y que creemos que pueda seguir aportando. Y no hemos convocado en esta ventana jugadores más veteranos que a esta altura de la temporada pueden seguramente sacar más ventaja con una semana de descanso o de distinto entrenamiento con sus equipos y que igual podrán incorporarse luego en el verano que viene. Desde luego, Ucrania es un rival complicado. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a nuestros compañeros y adversarios. Coach Bagatskis, sus jugadores, su cuerpo técnico en la situación de incertidumbre que están viviendo. Y seguramente tenemos que prepararnos porque Ucrania es un equipo con mucho talento, athleticismo, capacidad de tiro. Y serán dos partidos, desde luego, muy complicados. Pero nos gusta volver a reunirnos, volver a competir, volver a continuar sembrando semillas para el futuro de la selección. Y quiero terminar mandando un abrazo y muchos ánimos a otro jugador que hace parte de nuestra familia y que lamentablemente no podrá estar en la convocatoria de este verano, Carlos Salocen, a causa de su lesión. Pero muchos ánimos, Carlos, y sabemos que volverás con mucha fuerza para ayudar a tu club y también a la selección. Un abrazo para todos. Gracias.